Nuestra niña tiene ahora seis meses. Cuando tenía una o dos semanas de edad, siento que vi una aparición atacarla. En realidad no vi nada más que los wooshes, como dos a tres wooshes rápidos cerca de su cabeza. Cuando digo swoosh, pecho los pequeños efectos de viento que salen de las manos y los pies de los personajes de Street Fighter II cuando están peleando. Eso es lo que me recordó. Mi bebé comenzó a llorar y salté detrás de ella y comencé a golpear el aire diciéndole lo que fuera para alejarse. Mi esposa la estaba sosteniendo en ese momento y no notó nada y no sabe muy bien cómo responder cuando le conté lo que vi. Incluso ahora no estoy seguro de lo que fue extraño. ¿No íbamos a dormir con un nuevo bebé? La habitación estaba oscura. Honestamente, no puedo decirlo. Pero una parte de mí está extremadamente molesta porque algo apuntaría a mi precioso hijo inocente. Todavía no sé qué pensar al respecto, pero nunca lo olvidaré y siempre vigilaré a mi niña y su espiritualidad. Tal vez ella sea más sensible a cosas como esa o tal vez yo solo soy un idiota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!